Salmos 1, 1 y 2 Estos versículos encierran muchísima riqueza y creo que entre tantas cosas nos dan una pauta de cómo leer los Salmos Por mucho tiempo pensé que tenía que abstenerme completamente del contacto con los malvados los pecadores o los blasfemos Pensé que yo no era ninguna de esas cosas y que la felicidad y seguridad podían encontrarse en esa lejanía Al final, muchas veces se nos enseña eso que todo lo del mundo es malo y peligroso y nos tenemos que alejar completamente de él Pero lo cierto es que estamos inmersos en el mundo Lo cierto es que todos somos pecadores Lo cierto es que inevitablemente nos encontraremos con este tipo de personas si es que no lo somos nosotros también Entonces, no es tanto cuestión de estar fuera del mundo sino, como decía Jesús, que estemos guardados del mal según Juan 17, 15 Quizás oiremos consejos de malos, pero no los sigamos Quizás pasaremos por la senda de los pecadores, pero no nos detengamos Quizás tendremos amistad con blasfemos, pero no la cultivemos En contraste con todo esto, dediquémonos a deleitarnos en la ley de Dios y a meditar en ella día y noche No a modo de reclusión y aislamiento total sino como un ancla segura una roca firme y nuestro verdadero sostén El árbol está a la intemperie Ha pasado por tormentas, por indiferencias y descuidos Ha dado mucho sin recibir nada pero se mantiene erguido busca dirigirse hacia arriba y nos recuerda constantemente que a nuestro alrededor hay algo más grande y duradero El secreto es el deleite en la ley de Dios es alimentarse y nutrirse del agua de vida A su tiempo daremos fruto nuestras hojas no se marchitarán y todo lo que hagamos prosperará Puedes deleitarte en el Señor hoy y escuchar esta canción en el CD Joven de 2017 Nos vemos en un próximo capítulo de Etiquetas para Reflexionar Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!